hola qué tal amigos de cuando hola qué tal amigos de este facebook live amigos de deporte unán el día de hoy estamos en otro viernes de estos ciclos de conferencias a mí no 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 me encanta mucho llamarlo conferencia me gusta más hacerlo una plática de psicología deportiva para los que no me conocen para los que ya me conocen yo soy carlos montiel psicólogo de la dgdu el día de hoy estamos con otro de los de los seis programas antes de entrar en materia y demás voy a aclarar la parte administrativa porque luego hay dudas de las constancias y demás ahorita le doy paso a nuestra invitada especial aquí está ya muy atenta en la parte administrativa respecto a las constancias que hay dudas igual se va a dejar un comentario con esta situación recuerden que tienen que estar este programa está programado con valga la redundancia con seis sesiones esta es la tercera vamos a ver técnicas de modelado la última es el 24 de mayo con alguno de mis compañeros recuerden que tenemos que estar en las en las sesiones para pues empaparnos de todos los temas y aprender de estas cuestiones de psicología deportiva y que nosotros las podamos aplicar con nuestros atletas entonces para le emitir para emitir la constancia al final se responde una una un cuestionario de seis preguntas muy sencillo una pregunta por cada programa y listo es la constancia no es de valor curricular es de participación vale pero lo importante sobre todo es todo el contenido que les llevamos y que les traemos y que todo tiene una secuencia eh pedagógica didáctica y lógica desde luego el día de hoy pues tenemos siguiendo esta misma línea tenemos técnicas de modelado eh fíjense que estaba revisando mis mis apuntes ahí por hace unos años que ya terminé ahí la la carrera y pues era la la parte me acordé automáticamente pues de todo lo que tiene que ver con la lo la parte conductual y la parte de también de neurociencias que también ahorita vamos a ver que tiene ahí una cuestión que es importante antes de meterme en materia eh quisiera pedirles de de favor nos ayuden a compartir a compartir al momento para qué para que más personas pueda llegar este contenido que pueda ser de su de su este de su interés eh también igual ahí eh los que me conocen y ya me han visto parezco grabadora pero repito cada programa que me gusta romper como esta parte de la pantalla y hacerlo más como una charla que no caiga como tal en yo estar diciendo diciendo sino encontrarnos y justo para eso pues voy a retomar algunos de los comentarios que nos empiezan a saludar eh para darles paso a eso justo eh por acá nos ya nos están saludando eh buenos días buenos días este buenos días Pilar eh y algunos otros que se van a ir eh 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 adhiriendo a esta plática ¿vale? bueno entonces eh les presento a a nuestra invitada eh especial es Zoe Tuyus Salcedo eh es una apasionada del rugby ahorita la la voy a presentar más a fondo y les voy a decir el por qué la voy a presentar más a fondo pero Zoe buenos días ¿cómo estás? Hola muy buenos días muy bien gracias gracias por la invitación y por tenerme aquí perfecto Zoe pues ahorita como te platiqué hace unos minutitos vamos a ir dándole paso y este vamos a entrar en materia como tal ¿vale? eh pues ¿qué es una técnica? ¿qué es una técnica? una técnica es eh según Gutiérrez eh la define como la habilidad para hacer uso de procedimientos y recursos es decir que significa cómo hacer algo ¿vale? el día de hoy nosotros por acá tenemos técnicas de modelado vamos a aprender cómo aplicar esos modelos o esas técnicas de modelado vamos a ver que no solo aplica eh si bien vamos a ver modelamiento va a haber más que se tienen que entrelazar va a haber distintas variables que tenemos que tomar como ayuda ¿para qué? para que estas funcionen ¿vale? eh es un procedimiento que adopta el docente bueno lo lo enfocan esta parte de un docente y los alumnos durante el proceso de enseñanza aprendizaje ¿vale? entonces algo importante es que eh es decir en todas las técnicas de modelado hay un proceso de enseñanza aprendizaje ¿vale? eso hay que tenerlo muy muy claro eh cuando estamos enseñando algo eh vamos a hacer vamos a enseñar pero a la vez estamos aprendiendo vamos a conceptualizar un poquito hay distintas teorías desde la cual la podemos analizar distintos autores desde cual podemos basarnos eh yo estuve revisando a uno de los más eh citados en este en este en este aspecto de la imitación del aprendizaje que es bandura que eh eh ahí retomando algunas de las cuestiones que nos dicen eh modelado es el modelado es eh un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo eh puede ser normalmente otra persona ¿vale? es decir literalmente una persona eh va a estar realizando eh va a estar realizando alguna situación y nosotros lo vamos a eh imitar ¿vale? ahorita yo puedo estar moviendo las manos y si les digo que muevan las manos ahí ustedes en teoría eh estaría yo estaría haciendo haciendo el modelado y ustedes me están imitando eh yo cumplo ahí ese esa situación ¿no? moldeamiento ¿qué se refiere? fíjense cuando cuando hicimos la planeación eh yo lo bueno con mis compañeros eh pusimos técnicas de modelado sin embargo nos decía un profesor en la facultad cuando estaba ahí en 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 las clases de 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 conductismo muy muy conductual el aspecto nos decía que casi 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 debe de estar todas estas es decir no puede haber eh eh modelado si no hay modelo no puede haber moldeamiento si no hay modelado y así todas estas se encadenan y todas estas lo que buscamos es en algún punto un encadenamiento vamos a ver qué es cada una de ellas pues moldeamiento es el reforzamiento sistemático e inmediato de aproximaciones a la conducta blanco es decir eh la conducta que deseemos que deseemos que deseamos instaurar la conducta ustedes entrenadores porque aquí nos ven entrenadores eh psicólogos también colegas nos ven eh directivos tenemos atletas desde luego y tenemos bastantes que eh eh entes deportivos personas que nos ven del medio deportivo y también del no medio deportivo me he encontrado eh aquí lo que buscamos instaurar instaurar pues justamente es la conducta es decir lo que buscamos que nuestra atleta haga ¿vale? hasta que esta aparezca en el repertorio de conducta es decir que se instale ¿vale? moldeamiento es darle figura literalmente eh buscando ahí las definiciones la RAE lo define un poquito como darle esa figura ¿no? ir moldeando ese modelo que buscamos aquí tenemos a nuestro modelo invitado a nuestra modelo invitada que eh es SOE ahorita vamos a hablar un poquito de SOE como a toda esta parte conductual como ella la ha aplicado o la han aplicado en ella ¿sale? nuestro modelo es tal cual esto de definiciones de las RAE así tal cual eh es un arquetipo eh es un arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducirlo nosotros en todo momento este entrenadores eh atletas son modelos ya sea para bien o ya sea para mal en términos morales que no es tan así pero ustedes en todo momento son modelos ¿vale? eso es algo que sí tienen que tener muy en cuenta ¿por qué? porque sobre todo con niños en eh en deporte infantil cualquier cosita cualquier cosita que hagamos entrenadores profesores los niños lo repiten ¿vale? eh eh encadenamiento es este es importante que también lo ponga encadenamiento es una técnica conductual que se enmarca en el paradigma del aprendizaje operante es decir se utiliza para desarrollar nuevas cadenas de conducta ¿a qué? a qué voy con encadenamiento es literalmente hacer todas las conductas es decir si SOE aprendió técnica de pase en rugby SOE eh ya hace toda una cadena de conductas que ya aprendió a nivel neuronal ajá y ella ejecuta esa técnica de pase ¿vale? también es importante también es importante aquí aclarar esto que así lo van a encontrar sobre todo cuando buscan de estos de estos aspectos eh van a van a buscar van a encontrar sobre todo esto la imitación según Bandura eh él lo pone que es una conducta aprendida lo refiere como una conducta aprendida eh lo único que la imitación la imitación así digamos desde Bandura es eh se asemeja que se asemeja que es el modelamiento necesita eh eh en un sujeto que es decir nuestro modelo al que se refuerza positivamente ajá por copiar las respuestas correctas es decir ese ahí es el moldeamiento estamos moldeando ¿vale? un segundo que no cambia ahí está listo eh no se han escuchado eh no se han escuchado o han visto o han leído esta eh esta fábula que nos plantea Gary Hamel y eh no sé cómo se pronuncie pero prejalan creo que se pronuncie prejala SOE tú conoces esta 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 fábula de los de los monos los plátanos y la escalera no 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 la he escuchado no la he escuchado vale esperemos que a ver si alguien de nuestros de los que nos están siguiendo la conoce hay que nos comparta de qué trata les platico esta y me gusta porque cuando la ahorita voy a estar mencionando mucho de lo que aprendí en la facultad pero justamente quedó como anillo al dedo la verdad es que eh mucho lo retomé de de lo que aprendí eh este platico este profesor nos nos platicó esta esta fábula en su momento este este bueno estos autores eh dieron a conocer una fábula la escribieron eh consiste en unos monos cinco monos que metieron a un digamos a un cuarto con una escalera eh ahí como se ve este unas eh unas regaderas y ponían unas unas bananas unos plátanos arriba de la escalera eh lo que pasaba es que cada que un eh que un mono subía por los plátanos sabemos el gusto que tienen los monos por los plátanos eh empezaba a caerles agua salía el agua entonces desde luego pues que no les gusta el agua o al menos eso eh en esta fábula se ve eh caía el agua y no les gustaba entonces cada que alguien iba subiendo de los cinco monos lo intentaba el mono uno les caía agua el mono dos les caía agua y no lograban llegar a los plátanos en este sentido los cinco monos pues aprendieron que cada que uno subía se iban a mojar entonces llega un punto en el que por imitación llegó un punto en el que ya no lo vieron digo ya no lo vieron por este en al momento de ellos reproducir esa conducta ya no lo hacían ¿por qué? porque había una consecuencia que es que les caía el agua ¿qué hacen o qué experimento se trata de ver aquí? sacan al mono uno y lo sustituyen por un mono nuevo el mono uno nuevo entonces el mono uno llega el nuevo y pues no sabe no conoce y no ha pasado esa experiencia de asistir por el plátano de ir por el plátano ¿no? entonces los monos los otros cuatro monos ya saben que si intentan ir por los plátanos los van a mojar entonces el mono uno sube y automáticamente cae el agua perdón sube el mono uno y los otros lo empiezan me equivoqué ahí un poquito lo empiezan a detener es decir que no suba 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 ¿por qué? porque saben que no suba 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 que no sub Es decir, no deja subir al mono 2. Y así sucesivamente, el mono 1 y el mono 2 no dejan subir al mono 3. Y en este sentido, ellos aprendieron, pero no sabían por qué. No sabían porque ya a ellos no les tocó lo del agua. Prácticamente nada más los otros monos lo estaban deteniendo. ¿A qué voy con esto? La verdad es que no soy muy bueno para contar esta fábula. Lo que busco con esta, compartirles esta fábula, es que de alguna manera irracional, de alguna forma irracional, nosotros, se me fue ahí, con base en lo anterior a esta fábula, de manera irracional, es decir, automática, como los monos, y en todo momento somos modelos. Los monos no sabían, los monos nuevos, no sabían por qué los bajaban. Únicamente les decían que no fueran por los plátanos, pero ellos no sabían que los iban a mojar. Entonces, en este sentido, ¿cuántos de ustedes, ahí ya me voy a meter al mundo del deporte, al mundo del rugby, al mundo en general en el que nosotros vivimos día a día, cuántas conductas no hacemos de forma irracional o de forma automática sin antes preguntarnos, como los monos, pues un por qué llegamos a esa conducta? Por ejemplo, no sé si a alguien le pasó cuando era novato, a mí me pasó porque yo lo vi, yo lo vi en gente que tú veías muy fuerte en el gimnasio, no sé si a ti te pasó, Zoe, cuando eras ahí novata, que llegabas al gimnasio o al entreno, y veías que todos estaban, o al menos algunos estaban, llegaban al entreno, y a rotar rodillas, a rotar cabeza, a rotar hombros. Yo te pregunto a ti, Zoe, ¿qué me puedes decir de eso? Sí, claro, de momento es como lo ves a una persona, tienes a un referente, y si esa persona está haciendo cualquier ejercicio o tipo de calentamiento, tú quieres hacerlo, ¿por qué? Porque esta persona ya tiene mucho tiempo, ya conoce mejor el ambiente, ¿no?, en el que se desenvuelve, y es muchísimo más fácil ser afín a esas cosas cuando no tienes como ni, ni idea, o tal vez eres nuevo, ¿no? Así es, y justamente cuando es alguien, sobre todo de peso, ¿no?, alguien que es de selección, alguien que es top, alguien que es mal, quieres ser como ese modelo, justamente, o, bueno, lo decía, puse este primer punto, sin saber que no es un movimiento natural de rotación, las rodillas no tienen un movimiento natural de rotación, o sea, las rodillas no rotan, ¿vale?, las rodillas justo cumplen una parte de flexión, la cabeza tampoco rota, ¿vale?, nada más gira, en los hombros, los nadadores, yo soy nadador, en los que seamos nadadores ahí, no es un movimiento natural, o no vamos ahí nadando, y vamos caminando, y vamos moviendo los brazos en forma de mariposa, o de pecho, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto?, que justamente, de forma irracional o automática, vemos, vemos el modelo, y empezamos a imitarlo, de forma automática, casi, casi, ¿no?, o estirar antes del entrenamiento, o después del entrenamiento, aquí hay estudios que nos dicen, al menos de los que he leído, seguramente ustedes también habrán leído otros, que dicen que debe de haber algo específico para el estiramiento, y así como este hay otros, ponerse las bolsas para quemar la grasa, ¿no?, quemar, entre comillas, sabemos que no se quema, sino que se oxida, y entre otras, o bueno, por ahí nos decía una influencer, que también, fíjense, esto es importante, una influencer, y un influencer es un modelo, no vengo aquí a criticar a nadie, pero nosotros seguimos modelos, ¿sale?, no comer plátanos porque no tienen carbohidratos, entre muchas más. Aquí la pregunta para todos nuestros, los que nos están siguiendo acá en Facebook, ustedes, o tú, ¿qué otras conductas haces, o has imitado, sin saber el fundamento de, sobre todo en el aspecto deportivo? Y ahí se me movió la presentación, pero justamente este es uno de los fundamentos que Pandura, lo hizo por ahí de los setentas, no sé si alguien conozca a este señor, pero bueno, este señor es justamente alguien que con su equipo, con su equipo de trabajo, con sus investigadores, descubrieron, más bien no acuñaron el término de neuronas espejo. Ajá, Giacomo Rizzolatti, acuñan en 1996, estas neuronas, es decir, ¿qué fue el experimento que realizaron? Estimularon el cerebro de un primate cuando tomaba un plátano de una mesa, es decir, veían cuál era todo lo que pasaba en su cerebro de ese primate, y toda la actividad neuronal que había cuando él lo tomaba. Posteriormente, ¿cuál fue el experimento o lo que descubrieron? Lo sorprendente de esto es que lo mismo, ocurría lo mismo en el primate cuando el investigador iba, tomaba el plátano, había toda esta actividad neuronal en el primate, es decir, pareciera que él lo estaba haciendo, aunque no lo estaba haciendo físicamente, a nivel neuronal, el mono, el primate, tenía toda esa actividad, ¿vale? Entonces, fíjense cómo desde, de manera, desde, por así decirlo, irracional, automática y básica, como primates nosotros lo hacemos. Y justamente ahora sí vamos a darle paso, porque ya los, no quiero aburrirlos con tanta plática yo, y para eso tenemos aquí a nuestra invitada de lujo, hablando de técnicas de modelado, a mí se me ocurrió, oye, pues, si vas a hablar de técnicas de modelado, vas a hablar de modelos, vas a hablar de moldeamiento, ¿por qué no justamente buscar esa parte que nuestra audiencia lo vea con una modelo de lujo? Y ahora sí, Zoe, todo tuyo el micrófono para que te presentes, y aquí los que te conocen, los que no te conozcan, cuéntales un poquito por qué para mí eres un modelo conductual de lujo. Muchas gracias, mi nombre es Zoe Tuyú, juego rugby desde hace 12 años, y tuve la fortuna de ser partícipe de la selección mexicana en 2016, ya llevo siendo jugadora activa 8 años, y siempre me pregunto, ¿no?, cómo es el proceso de cada quien, y cómo llegas a tener también una trayectoria, a formarte como jugadora, y creo que ha sido como justo la constancia, porque a veces no es tan difícil llegar a, en este caso, a una selección, pero es mantenerte, y estos años que he podido estar en la selección, pues creo que han sido justo una señal, ¿no?, de comportamientos, de lo que hablábamos de modelados, y creo que me han, me han, he sido, tal vez, ¿no?, un ejemplo de constancia, tal vez, que me ha ayudado también a tener gente, justo como referente, mi hermana, que fue la que empezó con este deporte, yo decía, bueno, si ella puede, pues yo también puedo, ¿no?, porque la veía que era fuerte, que era capaz, y justo tuve como la fortuna de encaminarme por ese rumbo. Ahí tuviste, bueno, ahí Zoe tiene que también, Sam, te mando un saludo, Sam, seguramente estarás por allá, este, una excelente jugadora, excelente árbitro, del rugby mexicano, justamente Zoe tuvo un modelo, hablando en términos conductuales, Zoe tuvo un modelo, Sam cumplía como ese modelo, seguramente ella aplicaba en Tizoe todas estas técnicas, tanto ser el modelo, como hacer el modelamiento, es decir, ejecutar la conducta, explicártela, posteriormente moldearte, bueno, dejarte que tú encadenaras o hicieras la conducta, y después, pues irte moldeando, ¿no?, y a la vez creo que has tenido así como, Sam, que te encaminó en este sentido, este, pues has tenido entrenadores, compañeros de equipo, hasta rivales, hasta rivales que tú dices, oye, esta jugada que hiciste, en términos conductuales, sería, esta conducta que hiciste, yo la quiero, la quiero hacer, la quiero aprender, o, este, no sé, se me ocurre, pues, saber cómo lo haces, para la siguiente vez que compita contigo, pues ya conocer esa experiencia, la conducta que vas a hacer, y anticiparme a tu jugada, ¿no?, ¿qué opinas de esto, Zoe? Sí, es como, el, el, la fábula que nos, que nos dijiste muchas veces, para, ahorrarte tiempo, para ser más eficaz tus entrenamientos, tienes que prestar atención, a todo lo que está pasando, no nada más cuando te toca, ¿no?, y, me, me pasaba mucho que, que por ejemplo, yo veía, a, a las chicas que, tal vez, les fallaba algo, y yo decía como, ah, bueno, puedo ahorrarme, puedo, puedo evitar ese, ese comportamiento, y, así, tener un, una, una práctica exitosa, ¿no?, o un pase exitoso, tal vez, o, o ese tipo de, de correcciones, que, yo veía, decía, ah, bueno, las puedo corregir, y, pues, creo que sí es, es, hace muchísimo más eficaz el, el, el desarrollo de cualquier ejercicio. Así es, y justamente, Zoe, aquí para, que, esto aplica en el rugby, el día de hoy yo traje, a, a Zoe, que es del rugby, pero prácticamente, eh, pues, las conductas se aplican para cualquier deporte, ¿no?, ¿cómo aplicar estas, estas técnicas cognitivo-conductuales, porque también ahí, a nivel, planteamientos, este, parte cognitiva, en el rugby, u otro deporte, ejemplo, la técnica de pase en el rugby, eh, te pregunto, ¿cómo aprendiste a pasar desde cero? Es decir, desde que, nunca habías agarrado un balón de, por ahí tienes un balón, Zoe, y justo les, les decía, te lo pedía, este, los que nos siguen ahí en casa, no sé si puedan hacer un spin, les pregunto, ¿ustedes saben lo que es un spin? Zoe, si les puedes mostrar a, a, a nuestros, es un spin, el spin, el spin que eso, tú eres la especialista, nos puedas explicar, qué es un spin, vamos a, vamos a dejarlo en spin, como desde, lo aprendiste desde cero, eh, hasta ahora, es decir, que ya lo puedes hacer más alto, que lo puedes hacer hacia un lado, hacia el otro lado, y que ya lo puedes aplicar, y que ya lo puedes aplicar, en, eh, con carrera, eh, no sé, todas las variantes que hay del spin. sí, el spin es un tipo de pase, que se utiliza para llegar, para mandar el, el balón de un punto a otro, lo más rápido posible, aquí en el, en el rugby, lo que queremos, es ganar territorio, y mantener la posesión, entonces, para anotar, necesitamos el balón, y, hay veces que, estás de un lado de la cancha, y necesitas transferir el balón, al otro lado, donde hay espacio, donde es más fácil, ¿no? Y, pues el pase, es el método de, de, para llegar de un punto a otro, y, justo en específico, el pase spin, es un pase fuerte, un pase muy rápido, que, que se hace para, para transferir el balón, con la mayor velocidad posible, que sea un poco más directo, la trayectoria. Así es, y justo como se ve en la imagen, yo cuando, no conocía del rugby, ahorita que estoy trabajando, con ustedes en rugby, ya entiendo, un poquito más, las reglas, y, esa, eso, esa peculiaridad, que tiene el rugby, ¿no? De que el balón, va hacia atrás, yo no sabía, cómo el balón, lograba eso, en un principio, me lo, me lo preguntaba, nada más así, cuando lo vi en la tele, pero ahorita, ya entiendo el por qué, justamente, va para atrás, tanto a nivel, a nivel de la regla, y a nivel de todo lo que tiene que ver, con, hasta con física, ¿no? O sea, cómo ayuda, justo lo que nos dicen. Y entonces, en este sentido, esta, esta Zoe, ha sido un modelo, ella ha aprendido, y a la vez ha enseñado, ¿sale? Lo que les decía, no hay que olvidar que, en todo momento, estamos aprendiendo, y enseñando. para dejarlo claro, para nuestro, porque repito, aquí, hay quienes nos ven, y más allá de hacerlo una, que sí es importante conocer, el sustento teórico, desde luego, pero también, para que lo entendamos, en palabras coloquiales, pues, ¿quién es quién? o qué es qué, ¿no? El modelo, pues, va a ser, eh, nuestro atleta, el niño, la niña, el estudiante deportista, los que son estudiantes deportistas, los que son deportistas estudiantes, en general, nuestro entreno, va a ser nuestro modelo, ¿vale? Para los que nos siguen, dentro de las técnicas, vamos a, tenemos que tener un modelo, ¿vale? Aquí tenemos a Zoe, rugby, de las mejores, eh, jugadoras de rugby, en México, este, eh, ya ha sido, bueno, ya nos diste ahí, pero has competido a nivel, nacional, a nivel internacional, has sido, estuviste como jugadora profesional, este, tienes más de, catorce, dieciséis años de experiencia, o sea, eres un modelo, lo mismo aplica a ustedes, busquen, eh, tus modelos, a seguir, aquí, quien le gusta el rugby, quien la apasiona el rugby, Zoe, créanme que es un excelente modelo a seguir, si les gusta el, 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 no sé, las artes marciales, la natación, el karate, lo que sea, busquen un modelo, y vean qué conductas hace, y no solo a nivel deportivo, eh, también a nivel, eh, fuera de, ¿vale? Porque también tenemos, ahí luego que chocan, ¿no? eh, no, no, no me voy a meter mucho en esto, ¿vale? Pero en este, en palabras coloquiales, el modelo son estos, el modelamiento que es, eh, todo esto, yo lo, yo lo, lo, lo pongo así, habrá quien diga, no, profe, eso no, no aplica así, o esto, para mí no es esto, ¿vale? Eh, para mí el modelamiento es, los ejercicios que, tu entrenador, entrenadora, o directivo, que estás ahí, o, eh, atleta, el modelamiento es, los ejercicios que explicas teóricamente, es decir, las jugadas, y que, ven, este, visualmente, tus atletas, es decir, yo voy, yo modelo, este, voy, entrenador, me paro tal cual enfrente, y empiezo a ejecutar la conducta, estoy haciendo esa modelación, ajá, estoy modelando, eh, literalmente esa es la palabra, estoy modelando la conducta, que quiero que replique, que imite, mi modelo, ¿vale? Moldeamiento, ¿qué es? No es lo mismo modelamiento, que moldeamiento, moldeamiento es, mediante, desde mi punto de vista, mediante el plan de entrenamiento, puede ser su macro en general, y por medio de reforzadores, se va moldeando la conducta deseada, es decir, ya me presenté yo modelo, ya ejecuto la, hago el modelamiento, modelo la, la conducta que quieren, posteriormente, dejo que, él lo haga, y voy reforzando, o voy dando retroalimentación de esas conductas, ¿vale? Sobre todo aquí lo mencionan que, y se los he mencionado en sesiones acá en rugby, es, sobre todo utilizar los reforzadores, si la conducta, si yo quiero que se repite esa conducta, aplico reforzador, 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 reforzador de la conducta, porque así es, en el término de reforzadores, esa conducta tiene una alta probabilidad, de que vuelva a aparecer, si le doy un reforzador, ¿vale? Y encadenamiento, entonces es, por ejemplo, en palabras coloquiales, sería, literalmente, como nos decía Zoe, pues ya aplicar, la técnica de pase, la técnica de pase con carrera, la técnica de pase bajo un estresor, técnica de pase en situación real, es decir, de lo micro a lo macro. O yo te pregunto, Zoe, pues cuando llegaste, luego, luego, a tu primer día, entraste a competencia, y una situación real, de técnica, aplicar técnica de pase en situación real. Sí, enseguida, conforme se va dando el juego, tienes que, eh, tener, tal vez esa habilidad, ¿no? Y para, tenerla, y sentirte segura, tienes que, eh, son horas, y horas, y horas de práctica, justo, eh, ahí entra, yo creo, la, la parte de la modelación, me corregían, antes de, de entrar a la cancha, eh, algunos gestos que tal vez tenía que corregir, y hacer efectivo el, el pase ya, con estresores, ya en una situación real, para, para tener, eh, para que fuera eficaz, ¿no? Exacto, eh, justamente, eh, te aplicaban, eh, te iba moldeando, tus entrenadores, te van moldeando, tus entrenadores, tu preparador físico, y demás, te van moldeando tu conducta, eh, yo te pregunto a ti, te han, puesto de ejemplo, así en general, eh, ya sea dentro de la cancha, fuera de la cancha, te han puesto de ejemplo, en un ejercicio, u otro momento de tu vida deportiva? Sí, sí, en, en varias ocasiones. Desde luego, eh, ¿cómo lograste llegar a selección nacional? Así, muy brevemente, y ahorita explicamos en qué, se aplica. Aquí, literalmente, ya se vio que SOE sí es un modelo, ¿vale? ¿Cómo lograste llegar a selección nacional? Sí, perdón. Sí, en principio fue tener un referente, creo que eso me, me facilitó mucho saber a dónde quería llegar, eh, después, eh, teniendo, teniendo muchas constancias a, ser, ver todas como mis áreas de oportunidad, mis áreas grises, y perfeccionándolas, y perfeccionándolas, tal vez, puedes tener habilidades, ¿no? Buenas actitudes deportivas, solamente que, justo la selección, o un, un, un equipo, eh, selectivo, una, este, este tipo de, de atletas, es, ser, o sea, hacerlo a la perfección, o lo más, lo más cercano posible a la perfección, y justo es como el, el filtro que necesitamos, para tener, pues, lo mejor de lo mejor, en, en, las categorías, en, en las áreas. Así es, eh, en todo momento, te van, como repito, te van moldeando, los entrenadores van, son modelos, y hacen ese modelamiento, la conducta a la que quiero que llegues, Zoe, a la conducta que quiero que repliques, posteriormente te dejo, que lo hagas, que encadenes esas conductas, y, después también te doy, eh, te voy moldeando a la conducta que quiero que realices, ¿no? Eh, un ejercicio complicado, ¿te sale a la primera? No. ¿Cómo lo perfeccionas? Prueba y error, prueba y error, y, que te vayan dando retroalimentación, creo que eso es lo más importante también, en, en cuestiones deportivas, y en, en, en todas las áreas, que, justo haya como una corrección, porque, también eso se va haciendo como un hábito, a veces los malos hábitos, es, lo, nos llevan como a, a, a no tener éxito, y, es, esa parte creo que, de, del reforzamiento que, que dices, ¿no? Lo aplicamos mucho en el, en el entrenamiento, y ahora veo los cambios que hay, cuando te felicitan, tal vez que te sale algo bien, a, cuando te dicen, lo contrario, tu cabeza se queda como con esa esencia, y, es muchísimo más fácil, volver a replicarlo, que, que, o sea, que hacer el cambio total, ¿no? De, de la conducta. Justo lo que decimos, justo, justo, y dices en algo muy importante, que, sobre todo este mensaje va dirigido, a entrenadores, eh, no, no abusen, no abusen, eh, de los castigos, sobre todo castigos físicos, y sobre todo castigos físicos en niños, esto ya está documentado por muchos autores especialistas en la materia, en psicología deportiva, en educación física, en muchos aspectos, pero, eh, ya está fundamentado que el castigo, castigo, eh, en términos, no en términos morales, o en términos de que esté bien o mal, en términos conductuales, utilizar castigo físico, no es recomendable, justamente para todo esto que estamos buscando, es decir, que nuestro niño, niña, o nuestro atleta, aún no necesitario, replique esas conductas. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero justamente, debemos de conocer, no solo de estas técnicas de modelado, eh, tenemos que conocer, eh, ustedes entrenadores, mis respetos, porque son psicólogos, son entrenadores, son preparadores físicos, son metodólogos, o sea, la verdad es que mis respetos para los entrenadores, eh, pero justamente tenemos que estar, eh, actualizados, en cuáles son los mejores, eh, técnicas para modelar, moldear a nuestro atleta, y no solo como atleta, buscando en que sea, élite sino atleta, como persona, eh, la parte integral, que eso también lo he platicado contigo, en muchas ocasiones hoy, y este, eso es lo que buscamos, ¿no? Porque no solo buscamos mejores atletas, buscamos mejores personas, y justamente, en este sentido, bueno, es como recomendación mía, eh, no vayan a llegar y, no, es que el psicólogo me dijo que ya, castigos, no, 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 si en algún punto se pueden aplicar castigos, conductuales, repito, castigos desde la parte conductual, pero sabiéndolo aplicar, ¿vale? Y una última, ¿qué papel fungen, aquí pregunta para ti Zoe, ¿qué papel fungen los entrenadores en su desempeño como rupier? Es decir, en un todo. Ha sido una parte crucial de mi, de mi desempeño, me ha, este, estos últimos años, creo que he tenido una cercanía más, una mejor cercanía con los entrenadores, y eso ha sido un punto como de quiebre, ¿no? O un punto en el que yo he podido crecer así, de una manera que no me imaginaba, ¿por qué? Porque es el feedback, que es la retroalimentación, lo que, lo que te va a dar un punto de, de arranque, ¿no? Y hay, hay veces que lo, los entrenadores, pues tienen sus métodos, pero no, no recibes esa, esa retroalimentación, entonces, no hay, no hay un punto de comparación, y lo que no es medible, no es mejorable, así hablamos de, de todas las, las conductas del humano, y, justo, eso ha sido como la diferencia entre, tal vez, mi, soy de hace cuatro o cinco años, a la que soy ahora, me ha dado oportunidad de ver, como todo el espectro, no nada más, cosas buenas, o cosas malas, y me ha ayudado también, emocionalmente, como a no encasillarme, porque muchas veces, hay, hay momentos que no te salen las cosas, que estás bajo mucha presión, y tienes que reaccionar, ¿no? En ese momento, eh, me acuerdo, ok, ¿cuánto tiempo lo has practicado? ¿Cuánto tiempo lo has, lo has, has tratado de perfeccionar esa técnica? Entonces, mi cuerpo, y mi mente lo sabe hacer, entonces, solo tengo que, como, ser, eh, como, canalizarlo, y mantener, eh, como la calma, sabiendo que tal vez, que mis entrenadores, me han dicho que si lo sé hacer, que, que eso es, aplicando esos reforzadores, que, que habíamos visto anteriormente, y, sí, han sido la, la diferencia total, de, de mi desempeño. Gracias, y justamente es, es darle ese, ese, ese sustento también, a todo lo que vamos aprendiendo, y desde luego, que la experiencia, hace al maestro, sí, pero, no solo la parte empírica, también hay que tener ese conocimiento, y viceversa, eh, y justamente aplica lo mismo acá, eh, recuerden que estas técnicas, eh, que estamos viendo hoy, no solo nos quedamos, el título, si bien decía, el título decía, técnicas de modelamiento, eh, estamos viendo ya modelamiento, que es un modelo, que es un moldeamiento, que es un encadenamiento, la imitación, ya vimos un poquito del sustento, eh, a nivel neuronal, estas neuronas espejo, yo los invito a que se, se metan un poquito más, se empapen de esto, lo podemos analizar desde varias teorías, y justamente a la vez influyen, ya lo estoy diciendo, variables fisiológicas, emocionales, cognitivas, neuronales, como, eh, aquí los que son, eh, sobre todo entrenadores, pues saben que, tenemos principios del entrenamiento deportivo, ¿sale? Hay, hay algunos otros principios del entrenamiento deportivo, sin embargo, yo considero que, eh, estos son sumamente importantes, ¿sale? ¿Para qué? Para esto que estamos viendo de técnicas, de modelado, de moldeamiento, la, el principio de individualidad, es decir, una persona, un niño de seis años, no va a aprender igual que un niño, que un adulto de 30 años, eh, tenemos que, eh, hacer esos modelos, eh, nosotros, explicarlos de manera distinta, un niño de seis años, a un adulto, ¿vale? Estas técnicas, debemos de irlas adaptando, y creo que es algo que ya lo saben, y ya lo aplican, solo es tenerlo en, e irlo aplicando, ¿sale? Principio de individualidad, especificidad, entre otros, hay procesos atencionales, atención, concentración, esto que ya vimos de las neuronas espejo, también el estado emocional en el que estoy, también es importante reconocer los estados emocionales en los que estoy, no voy a aprender igual si ahorita, este, se falle, se muere mi perrito, a que si gano una final, ¿vale? Desde luego que van a variar, y este, va a haber algunas otras situaciones, esas son algunas, hay desde luego que más, ¿vale? Me voy a ir un poquito, la verdad es que está, está muy buena, pero, sí, eh, quiero rescatar todo, todo, y explicarlo lo más que se pueda, porque la otra era, venir y nada más decirles, pues, lo que era el modelamiento, pero, como se darán cuenta, y justamente por eso lo que se hacía en este gráfico, que me gustó mucho, eh, ¿cómo es que lo voy a, cómo es que está, cómo lo aplico, dónde lo aplico, qué es, ¿vale? ¿Qué es el modelamiento, qué es el encadenamiento? Este, existen varias teorías de enseñanza-aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y lo podemos analizar desde la psicología, desde la, la pedagogía, eh, hay varias, ¿vale? Pero entonces, eh, ¿cómo lo van a hacer ustedes entrenadores, ustedes atletas? Eh, van a llegar a su entrenamiento, así literalmente, Prope, ¿cómo lo aplico esto que nos estás enseñando? Eh, llegan a su entreno, y, explican ejercicio, ay, acá está mi cursor, explico ejercicio, la jugada, posteriormente, replico la jugada, replico, yo sé que a lo mejor si es, tal cual una jugada, será complicado, pero un ejercicio, técnica de clase, rugby, su acto es, se puede, es decir, explico spin, explico algún movimiento, que yo, lo replico, ya lo expliqué, ahora lo replico, posteriormente dejo que ejecuten, que ejecute el atleta, luego, retroalimento, refuerzo, no solo que antigo, si le sale al niño, niña, atleta, lo refuerzo, ¿por qué? Porque yo quiero que esa conducta se siga, repitiendo, 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 si se equivoca, si se equivoca, no lo mando a correr, cinco vueltas, porque se equivocó, está en un proceso, de enseñanza, aprendizaje, si se equivoca, si yo lo mando, y lo castigo, ajá, si yo lo castigo al niño, niña, cuando se equivocó, es, lo que buscamos con el castigo, es, extinguir, porque la conducta, como tal, no se llega a extinguir, lo que buscamos con el castigo, es que esa conducta, disminuya, en lugar de que yo quiero, que se siga repitiendo, va a empezar a disminuir, esa técnica, va a empezar a disminuir, ese pase correcto, yo quiero que no se le caiga, desde luego, ya no quiero que pase eso, pero debo de entender, que está en un proceso, de enseñanza, aprendizaje, para eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente, lo voy a ir moldeando, y lo, después que lo, lo ejecute de nuevo, ejecute de nuevo, ejecute de nuevo, y hago todo este proceso, y si no, luego ya me centro en esto, ¿vale? ¿Para qué? Para que él vaya, aplicando esas conductas, y justamente, como te dicen, la práctica, hace al maestro, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a quedar de nuevo? Explico ejercicio, jugada, aquí estamos aplicando, el modelamiento, yo entrenador, yo, yo, si yo estoy enseñando, yo voy a hacer, hacer el modelamiento, después los dejo, que encadenen, esas conductas, después los voy a moldear, voy a aplicar, voy a aplicar el moldeamiento, dejo que ejecutes las conductas, que encadenes, después te moldeo, te moldeo el spin, el spin debe de ser más fuerte, más rápido, debe de ser a 10 metros, ya lo hiciste a 5, ahora lo quiero a 6, ahora a 7, por aproximaciones sucesivas, otra técnica psicológica, ya te moldeo, y posteriormente, encadenas, la conducta ideal, es decir, lo que yo quiero, y para eso, también hay una definición, en términos conductuales, se le conoce como, definición operacional, de la conducta, es decir, lo que yo quiero, que tú hagas, en, esto a la vez, para ir cerrando un poquito, esto a la vez, esto es lo que se da, en esto que estuvimos viendo hoy, pero no hay que olvidar, que hay otros procesos psicológicos, atrás de esto, o bueno, no atrás, sino en el momento, como yo se los he dicho a las chicas, y a los atletas en general, con los que, con los que, participo, no sé, estamos viendo atención, pero a la vez, si yo estoy trabajando atención, hay otras variables psicológicas, que estoy trabajando, procesos atencionales, no sé, aquí por ejemplo, yo estoy explicando, requiero, procesos atencionales, estoy modelando, estoy haciendo el modelamiento, necesito que mi atleta, me esté observando, ¿vale? Estoy encadenando, es decir, mi atleta está encadenando, está haciendo todo esto, hay procesos de memoria, que él tiene, yo necesito cerciorarme, con ese encadenamiento, que realmente, se le haya quedado en su memoria, a largo plazo, desde luego, ¿vale? Si es en el momento, si es apenas lo está aprendiendo, memoria a corto plazo, si ya, voy a retomar algo, que vi, hace un mes, un entrenamiento, que vi hace un mes, memoria a largo plazo, desde luego, también hay procesos motores, lo que les decía, reforzadores, no solo los castigos, ¿vale? Y en este caso, pues todas las posteriores. Pues en general, no sé qué opinas de esto, Zoe, prácticamente ya acabamos, pero sí me gustaría escucharte, ¿qué opinas de esto? Dos, tres minutitos, ya para ir cerrando, de esto que, de esto, de esta última diapositiva. Me parece súper importante, tener justo un punto de referencia, y algo que, que nos facilite, ¿no? El proceso de aprendizaje, y como, de manera que lo, lo disfrutemos más, porque a veces, cuando no tienes dirección, es muy difícil llegar, cuando no, no tienes como los pasos, es, es, es complicado como, deshacerlo todo, ¿no? Y con este, con este ejemplo, creo que es, una herramienta que podemos utilizar, en todas nuestras, en todas las áreas de nuestra vida, y digo, en, en la parte deportiva, pues se aplica directamente, ¿no? Y me parece interesante, porque así sabemos, qué es lo que nos está fallando, o qué es lo que estamos haciendo bien, y nos puede, nos puede, ahorrar mucho tiempo, eh, tal vez, eh, buenos, malos momentos, pero, nos hace, una mejor, eh, un mejor atleta, ¿no? Al final de cuentas. Justo, dirían desde la administración, ¿no? O sea, ser más, ser eficaces, digo, ser eficientes, perdón, ser eficientes, es decir, ahorrar todos los recursos posibles, ¿vale? Y en el deporte, ahorrar energía, el cerebro consume el 20% de la energía, ahorrar energía, eh, es de vital importancia en el mundo del deporte, tú lo sabrás, Zoe, entonces, la invitación a atletas, entrenadores, es, eh, no solo conocer, eh, de cuestiones de entrenamiento deportivo, sino también acercarnos a, la verdad es que gracias a los que estuvieron aquí presentes, eh, siguiéndonos en la transmisión, los que nos han seguido, este, recuerden que esto, desde luego se queda grabado, grabado, perdón, en la plataforma de Facebook, eh, lo pueden revisar con calma, eh, la última pregunta que yo les haría a todos en general, y a ti, Zoe, por supuesto, eh, recomendarían estas charlas de psicología deportiva, para mi charlas, eh, pues ahí déjenos en sus comentarios, si las recomendarían, sus, eh, reacciones también, él otra vez nos, nos enviaron, eh, por ahí también estrellitas, también son bienvenidas, entonces, tú las recomendarías, Zoe, ya para, casi terminar. Cien por ciento, chicos, es, al igual que el desempeño, eh, deportivo, el físico, la psicología es, es igual, eh, de importante para nuestro, desarrollo. Pues gracias, eh, vamos a rescatar algún, uno o dos comentarios, por ahí Roberto nos pone, eh, gracias, Diego Jiménez, que siempre está, muchas de las ocasiones, te he visto, Diego, eh, si las hemos recomendado y compartido, las constancias, ahí está el comentario, recuerden que hay que ver, y sintonizar, las seis actividades del ciclo, eh, pues no me queda más que agradecerles a los que nos siguieron, agradecer a los que nos siguieron, modelo de lujo, este, en términos conductuales, muchas gracias Sue, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, y seguramente, eh, vas a meter esa cosquita, y se abraza ese semillo como modelo, para que haya muchos, muchas niñas rugbyers, en el, en el deporte nacional, específicamente en rugby. Ojalá, muchísimas gracias por tenerme aquí, de nuevo, gracias por el espacio, y, pues, 100% recomendado. Gracias Zoe, nos vemos, y, pues, nos vemos el siguiente viernes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.